En el eje que llama a blindar todos los derechos sociales para construir sociedades más justas y más dignas y ahí se encuentran ese requisito de un mínimo de dignidad en las pensiones que está concretado por diferentes organismos y asociaciones de Euskal Herria en que la pensión mínima no sea inferior a 1.080 euros pero también hablando de dignidad en los salarios y que ningún salario esté por menos de 1.200 euros por debajo de esa cifra no hay dignidad posible. Vamos a ser más, vamos a ser más determinantes para llevar a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, a la sociedad vasca a un estatus de mayor autogobierno, de mayores libertades, de mayores derechos sociales en definitiva de mayor dignidad. Tenemos fuerza, tenemos determinación y tenemos ganas y estamos preparados y preparadas. Por eso el 28 de abril llamamos a votar a Euskal Herria.